Buenos días para todos. Los invitamos a que se acerquen a esta parte de acá adelante para que hagamos ese conversatorio más acogedor. Por favor, nos acompañen en esta línea de por acá. Por favor, todos por acá, adelante. Buenos días para todos. La Facultad Nacional de Salud Pública les da la bienvenida al conversatorio Comprender la Paz para Construir las Posguerras, el quinto del ciclo previo al decimoprimer Congreso Internacional de Salud Pública, Aportes y Desafíos de la Salud Pública en la Construcción de Sociedades en Paz. Este es un espacio de discusión y desarrollo sobre temas coyunturales relacionados con la construcción de paz en Colombia, los avances y retos de la implementación de los acuerdos de paz y reflexiones interdisciplinares alrededor de la salud y los fenómenos sociales y la resolución de conflictos. Este conversatorio está en el marco de la Semana Universitaria por la Paz. De esa manera, el alma mater persiste en su decisión de aportar a la construcción de paz, el sueño de la paz, que es la forma de poner aquí y ofrecer su corazón, porque no todo está perdido. La universidad asume la construcción de paz como la posibilidad de abrir espacios para el ejercicio de una nueva ciudadanía en favor de la convivencia no violenta, lo que implica un deber colectivo como ciudadanos, como comunidad universitaria de paz. La Facultad Nacional de Salud Pública se suma a ese compromiso institucional y se mantiene firme en su compromiso de generar espacios como nuestro Congreso para el encuentro y la reflexión que contribuyan a nutrir los esfuerzos que en ámbitos nacional e internacional se realizan a favor de la construcción de paz como elemento interrelacionado con la salud y la buena vida. En ese momento le vamos a dar paso entonces a la profesora Sandra Albarán, coordinadora académica del Congreso, quien le va a realizar un saludito a todos ustedes en la mañana de hoy. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de encuentro. Esta es la construcción de paz. Una vez somos muchos, otra vez somos pocos, otras veces habrá nadie, pero a eso hace parte de esta construcción de paz y de este camino que tenemos que transitar. Lo importante es seguir día a día con paciencia en esta elaboración de estos diversos procesos. Quise hacer esta presentación del profesor Germán porque considero que también en sí mismo la participación del profesor en este escenario hace parte de las miles de formas como construimos paz. La solidaridad del profesor Germán en diversos espacios, acompañándonos desde su saber, desde todos los procesos que él viene desarrollando con diversos colectivos, también es una muestra de esa construcción de paz. Y también quería darles una feliz noticia, que a día de hoy llevamos inscritas 1.100 personas en el Congreso Internacional de Salud Pública y eso todavía nos sigue mostrando que hay caminos de esperanza, que hay personas interesadas en ser constructores y constructoras de paz, lo mismo que están haciendo ustedes el día de hoy en este escenario. Entonces, sean bienvenidos y le doy paso al profesor Germán, dándole muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio. También es miembro del grupo Microeconomía Aplicada en la misma universidad. Le damos entonces la bienvenida al doctor. Bueno, buenos días. Muchas gracias por su presencia, a la profesora Sandra por la invitación que me hace y a cada uno de ustedes por estar en esta mañana aquí. Espero que sea muy útil para nosotros dedicarle esta mañana al tema de la paz y que podamos comprender un poco el objetivo que se tiene. Hace ya casi 20 años me dediqué a estos temas de la paz negociada y el post-conflicto. Hace 20 años realicé la maestría en ciencia política. En esos momentos pasaba algo y era que la invitación que me hacían era estudiar un poco desde el Instituto de Estudios Políticos el tema de la guerra. Pero pasaba algo y es que la guerra se estaba negando. Se decía en el 2001-2002 que en Colombia no había un conflicto armado, que no había guerra, sabiendo que estábamos en el peor momento de la historia de Colombia en términos de violación de derechos humanos, de personas desplazadas. Hoy, a 18 años, la contabilidad de personas que han sido declaradas y que ya se reconocen como víctimas del conflicto son casi nueve millones y el 70% de las personas que en estos momentos se declaran víctimas del conflicto estaban generándose entre el 2000 y el 2006, en seis años. Y, sin embargo, en esos momentos se estaba negando el conflicto. ¿Qué tipo de guerra teníamos o qué era lo que pasaba en esos momentos? Y decían, nuestra guerra tiene diversos nombres. El primero de ellos le decían que era una guerra contra la sociedad. El segundo, hablaban de que no era una guerra contra la sociedad, sino de que era un conflicto armado interno, que era el que más se acercaba un poco a la definición. Otra de las formas era que teníamos una guerra terrorista, y así la llamaban, una guerra terrorista. Es decir, que habían diversas forneras de hacerlo y desde la academia tratamos de hacer eso. Incluso la Universidad Nacional, en el 2006, sacó un libro que se llamaba Nuestra guerra sin nombre. Y era porque no sabíamos cómo colocarle el nombre. Hace dos años me invitaron acá para que habláramos sobre eso. Y era sobre conocer la guerra que teníamos. Hace dos años me dijeron, ¿por qué no viene a que nos cuente un poquito qué tipo, si reconocemos primero la guerra, para saber qué es lo que estamos enfrentándonos, qué es la paz? Y yo creo que fue muy pertinente. En esos momentos la intención era mostrarles la característica de nuestra guerra. Y era una guerra de larga duración. Era una guerra que tenía más de 50 años, la más larga en el mundo, vigente, con una agrupación la más antigua, que ya podemos decir nosotros, felizmente se ha desmovilizado, como organización armada, insurgente, y ya ahora está en los ETSR, en nuestra ciudad, con 250 personas que hoy hacen parte de la sociedad civil, aspirando a cargos públicos. Sí, luchando por llegar al Consejo Municipal o al Arjal. Es decir, los tenemos nosotros acá. Pero hace dos años, cuando me invitaron, el asunto era, tenemos que trabajar sobre reconocer nuestra guerra. Y allá fue difícil mostrarles eso, porque a través de imágenes les mostraba cómo nosotros teníamos una guerra de larga duración. Nuestra guerra inició de esta manera hace 100 años y era una guerra entre niños, porque la mayoría de adultos ya se habían matado. Y entonces nos enfrentábamos a una guerra que era la guerra de los mil días, donde los niños se enfrentaban entre ellos. Esa guerra la pudimos definir en el 2006 con el aparecimiento de este texto, que se llamó La Lógica de la Guerra Civil, cuyas características son las que nos ha tocado vivir a todos. Porque si algo podemos decir en esta charla que estamos trabajando, es que a todos nos tocó nacer en la guerra y todos vivimos la guerra. A aquellos que tienen 15 años les tocó la guerra, a aquellos que tienen 40 años acá les tocó vivir la guerra, incluso a aquellos que tienen más de 50 años les tocó vivir la guerra. A todos nos tocó porque vivimos de eso. De allí la dificultad que tenemos. Si vivimos siempre en la oscuridad y hagamos esa analogía con la guerra, la dificultad está en reconocer la paz. Esa es la invitación que me han hecho un poco hoy, a que hablamos sobre qué tipo de paz es la que vamos a hablar. Porque vivimos durante todo este tiempo, el siglo XX fue una guerra en la cual, primero, fue sangrienta y amarga, dos, fue una violencia y no una violencia contra los armados. En Colombia se mataban en épocas de intensa actividad hasta tres soldados colombianos, sin contar cuántos morían de la guerrilla. Y por cada tres soldados morían tres, por cada soldado morían tres civiles en el país. Es decir, tenemos una guerra demasiado violenta y esa guerra no la hacíamos entre ejércitos, sino que se hacía, eran tres sociedades, una de las cosas que tenemos. Y esa característica es, las guerras civiles generalmente se hacen por venganza y se hacen entre personas cercanas, es decir, generalmente entre familiares, entre gente conocida. Las grandes masacres que hubo en el país, más de 130 que podemos contabilizar con el Grupo de Memoria Histórica, nos va a contar que esta guerra que teníamos la hacíamos entre vecinos, entre familiares, entre conocidos, y además de la manera más atroz, no era un simple disparo, sino que era a través de la violencia causada contra los niños, contra las mujeres, en actos públicos. Esa es la guerra que teníamos nosotros y que la estábamos viviendo. Ese día, hace dos años que me invitaron para esto, les hablé de eso. Hoy vengo a hablarles de un escenario muy distinto, ¿cierto? Y es el tema de la paz. No les vengo a hablar de esa guerra, sino que mi objetivo el día de hoy es hablarles sobre otro concepto, que es la paz. Ya es una charla un poco más amena, menos dura en el término y un poco más optimista frente a lo que vivimos. Ese es el objetivo que tengo el día de hoy, hablarles sobre esto, que es la larga historia de procesos de paz que hemos tenido. Desde 1981 hasta hoy, ¿saben cuántos procesos de paz hemos tenido en Colombia? Sí, 15, 17, 18, más de 50, tenemos 58 procesos de paz contabilizados. Pero también, si tenemos eso, es porque tenemos también una cantidad amplia de conflictos y de conflictos armados que superan casi el centenar. Son más de 100 conflictos que hemos tenido en el país. Eso es lo que nosotros hemos encontrado hasta la actualidad. Y lo que tenemos que hacer es reconocer un poco cómo han sido primero esas conflictividades y cómo han sido esos procesos de paz. Porque de esos 58 formas que hemos tenido desde el 81 hasta hoy, sin contar todo lo que hemos tenido anteriormente, nos da una gran experiencia en lo que son procesos de finalización de la guerra que hemos tenido. Esto es lo que vamos a hacer. Quiero partir con este primer concepto. El primer concepto es el concepto de conflicto. Para los politólogos, el conflicto es algo natural y además necesario, porque nosotros tenemos unas sociedades democráticas y libres donde tenemos múltiples posturas frente a los asuntos que tenemos. Dada la riqueza de conflictos, incluso se muestra la riqueza de una sociedad, que eso es como tenemos. Entre más conflictos tengamos, mucho más riqueza hay en términos politológicos, porque lo que se muestra entonces es que tenemos más participación política. Si son conflictos colectivos, mucho más rico. ¿Por qué? Porque nos permite mostrar diversos intereses, diversas formas de ver la sociedad en un sistema pluralista como el que tenemos. Eso es lo problemático, es la manera como nosotros solucionamos esos conflictos. Y si lo solucionamos a través de la guerra, ahí es el problema que tenemos. Esa es la dificultad, porque la guerra es las armas. La violencia nos lleva entonces a unos daños como sociedad. Y además nos daña sobre todo ese capital social y ese capital político que tenemos para organizarnos, para trabajar, para mostrar nuestras diferencias, para organizarnos como colectivos en torno a un objetivo y la manera como podemos lograrlo. Ese es el problema. La manera de solucionar esos conflictos es lo que nos lleva a que se nos convierta en un problema. Si tuviéramos forma de solucionar nuestros conflictos de manera democrática, a través del diálogo y diversos mecanismos, no tendríamos problemas, pero el problema con las conflictividades es la manera como los solucionamos. De allí que busquemos, dentro de las investigaciones, desde la academia y desde los múltiples escenarios, la paz. Y aquí nos enfrentamos a un concepto, un concepto que cada uno de ustedes lo va a tener de manera muy distinta. ¿Qué es la paz? Si le preguntamos a un niño, va a decir una cosa, si le preguntamos a una persona a la ciudad, dice otra. Para un campesino, la paz es poder trabajar la tierra y poder lograr tener los recursos para poder sobrevivir. Esa es la paz, porque la piensa de una manera muy distinta. La paz es diferente manera y la ha conseguido. Una paz, como algunos la piensan, que es ausencia de guerra, de disparos. Otros que la piensan de manera más maximalista. La paz como una reestructuración social, en la cual se logra un bienestar colectivo, en la cual se busca la manera como la sociedad resuelve sus problemas económicos, sociales, medioambientales. En general, vemos nosotros que es un concepto bastante amplio. El tema es que sea la paz como ausencia de guerra o sea con estos valores estructurados, encaminados a la formación de una sociedad distinta. Cualquiera de ellos nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros es cómo lograr este bien, que es un bien colectivo y por el que todos debemos trabajar. Que nosotros en los últimos al menos ocho años le hemos invertido demasiado tiempo como sociedad para construir colectivamente ese bien público, que es el bien colectivo llamado paz, con una agrupación al menos armada, que es la que se tiene. Esto es lo que se tiene. Y entonces, mi charla va a versar sobre estos cinco asuntos. Y en las maneras como nosotros, en los más de 100 conflictos que hemos tenido en el país, armados, la manera de solucionarlos. realmente hay cinco formas. La primera es lo que llamamos mediante acuerdos de paz, que es el más común, el que acabamos de vivir y el que estamos tratando de desarrollar con el ELN. Esos son un acuerdo de paz en el cual se sientan a la mesa, pactan unos temas, acuerdan unos puntos y después se implementan. Eso es lo que vemos nosotros. Esta es una de las maneras más claras para nosotros de hacerlo. Hay otra y es la victoria militar. Algunos dirían esta es la mejor opción. Incluso algunos le apuntan a ella como decirle les prometo algo que voy a acabar con esa guerra y la voy a acabar venciendo al enemigo. Esa es la segunda forma y ha tenido mucha valoración y sobre todo todavía sigue teniendo valoración dentro de mucha o dentro de una parte de la población colombiana que es la otra forma victoria militar. La otra son a través de ceses bilaterales del fuego. Nosotros no le hemos colocado mucho cuidado a ese asunto pero es central para la construcción de la paz. ¿Cómo ser capaz de a través de ceses bilaterales del fuego y hostilidades conseguirlo? La cuarta forma es una situación similar a la conseguida mediante un acuerdo de paz. Es decir que cesen las balas y que no hayan los muertos los desplazados las víctimas del conflicto que produce. Si usted tiene armas pero no las utiliza no hay guerra entre los dos no hay una confrontación por lo tanto esa es una de las formas de conseguirlo como en España por ejemplo con ETA que conseguía eso. ¿Qué les voy a proponer? Que veamos estas cuatro formas porque así las hemos conseguido. Y les manejo una tesis muy sencilla la manera como hemos negociado la paz es la manera como se vive ¿qué? La posguerra que es el objetivo de esta charla. Si comprendemos qué paz fue la que conseguimos comprenderemos qué paz es la que tenemos. Si conseguimos una paz concese al juego de hostilidades que es una de las formas de solucionar nuestros conflictos pues esa tiene unas consecuencias y tendrá una forma de verlo. Si logramos esta que es mediante acuerdos de paz pues entonces tendremos un postconflicto como el que tenemos hoy pues tendremos que comprender las cuatro formas que tenemos para comprender nuestro conflicto. Ese es el camino que les propongo llegar y abonar para poder trabajar. Esas formas de hacerlo no solamente son colombianas sino que son mundiales. Nosotros vemos acá como en Europa harían Asia, África y América si cada uno de ellos ha tenido formas de solucionar. Aquí ha primado por ejemplo en Europa los acuerdos de paz y los heces del juego pero en América Latina ¿cierto? la manera como ha predominado son los heces al fuego esa es la manera como se ha logrado la paz y se ha pactado la paz en nuestros territorios. La mayoría ha sido a través de heces al fuego y esto de acuerdos de paz mire que es mucho más común en cualquier otro continente que en el continente americano. Es decir tienen mucho más experiencia en negociar la paz en otros entornos y en otros contextos que aquí mismo en América porque nosotros no hemos hecho a través de acuerdos tal vez el que más tiene acuerdos de paz y el que más ha logrado de toda esa experiencia es Colombia Colombia es el país donde más se ha logrado experimentar y trabajar a través de acuerdos de paz. Miren ustedes la victoria que es el último de acá siempre ocupa casi el último lugar porque a través de las armas casi no se había ganado en las últimos desde 1946 hasta el 2006 no se habían ganado nosotros estábamos acostumbrados en el mundo a que esa era la manera más fácil de lograr la paz acabar con el enemigo pero ya lo que nos hemos dado cuenta es que es imposible ya no es posible acabar con otro a pesar de la tecnología que se tiene en muy pocos casos se logra esto tal vez por ejemplo en Perú pero en otros países no se ha logrado este asunto ¿cuál es la experiencia colombiana? la experiencia colombiana va a partir en primera con la primera forma la victoria militar y es que el siglo XIX nos acostumbraron a eso todas esas guerras que teníamos cada tres o cada cinco años se ganaban a través de la victoria militar era normal tal vez en un solo gobierno no se logró ganar y lo ganó el enemigo en uno de ellos pero de resto la mayoría todos se habían ganado de manera militar y finalizaban a través de acuerdos de negociaciones de negociaciones políticas esa forma se tiene sin embargo cuando vemos nosotros el siglo XX y con la primera de las guerras que tenemos que es la guerra de los mil días esa guerra cruenta y fuerte con que finalizamos el siglo XIX y comenzamos el siglo XX se finalizó precisamente con un acuerdo de paz y no uno sino tres acuerdos de paz que fue importante para eso esa es nuestra experiencia del siglo XX es no pudimos ganar la guerra perdimos todos y fue sangrienta y dolorosa tan dolorosa que perdimos a Panamá tan dolorosa que quedó nuestra economía destruida tan dolorosa que finalmente llevó a que dijéramos en el país tenemos que cambiar y reestructurar todo lo que tenemos nuestra industria no existía el comercio con otros países no se presentaba estábamos aislados subdesarrollados completamente y lo que dijimos es si queremos trabajar tenemos que iniciar un proceso que se inicia con el quinquenio Reyes y que continúa durante todo ese tiempo durante 36 años se tuvo un proceso de posconflicto calmado tranquilo luego sigue esta guerra la guerra de la violencia en la década de los 30 a los 50 de la cual hablé en la exposición anterior y en la cual les mostraba cómo fue una guerra también civil donde se mató cerca del 10% de la población de una población que teníamos de cerca de 3 a 4 millones de colombianos más de 300 mil personas murieron en esta guerra una guerra tremendamente dolorosa y la llamamos con la B mayúscula como saben ustedes precisamente por el dolor que causó esta guerra ¿cómo se terminó esta guerra? de nuevo con un acuerdo de paz ¿entre quiénes? entre los partidos porque no llamamos a los que estaban alzados en arma sino entre partido liberal y conservador ¿quiénes eran los que se habían alzado en armas? los campesinos que estaban protegiendo sus tierras después de volver de una época de crisis en las ciudades volvían al campo y encontraban que sus tierras estaban en manos de terratenientes de empresarios y lo que hizo entonces el país fue hacer una guerra de la cual sufrimos todos esta guerra se tuvo y ahora nos enfrentamos a una guerra una guerra donde no solamente participa un actor armado que son las FARC sino múltiples actores uno de ellos que aún no se ha logrado desmovilizar que aún permanece en la guerra en pie de lucha y es el ELN pero hay otras organizaciones como el M19 el EPL el Quintin Lame con todos ellos se logró negociar la paz se logró un acuerdo de paz que se tienen o sea tenemos algo y es esa primera exploración que tenemos la primera de ellas que es ganar la guerra no se logró durante el siglo XX no hemos tenido una fin del conflicto a través de ganar la guerra ¿cómo es y cuál es la que hemos experimentado? la segunda forma es esta una situación similar a la conseguida y voy a hablarles de una afirmación para muchos en Colombia antes de 1984 no había guerra había unos grupos revolucionarios en patrias independientes les llamaban en lugares y territorios aislados del país pero no nos tocaban y la manera de mostrar que eso no se daba es a través de los estándares internacionales de que es una guerra ¿qué es una guerra? aquel lugar donde se producen por lo menos mil muertos de combatientes por el año al año eso no se presentaba en el país solamente en la época de intensa actividad en el 2000 podemos hablar de una guerra de ese tipo pero antes no se hablaba de eso nosotros no teníamos esa característica para decir que es una guerra no se morían o no mataban mil personas combatientes al año segundo no era conflicto armado porque en ello no se producía 25 muertes relacionadas con el conflicto en un año tampoco producíamos eso por lo tanto no teníamos ¿cómo lo vemos nosotros? acá esto es sacado del centro de memoria histórica y vemos que entre 1970 y 1984 lo único que aparece por acá son muertes de civiles claro porque eso es lo que pasa por cada uno que se muere en una guerra civil son cuatro personas entre tres y cuatro civiles esos son los que sufren la guerra y acá veíamos nosotros que los otros elementos asesinatos selectivos accidentes atentados terroristas secuestros eran muy pocos las cifras que tenemos por lo tanto antes del 84 se dice no tenemos podemos decir que aquí teníamos ¿qué? una relativa paz que era la manera de hacer y decir las personas estaban en el exterior como estaban por fuera de las ciudades estaban en armas pero no estaban causando las muertes que se tenían y entonces por lo tanto estábamos en una situación de paz pero a partir de acá del 84 hacia acá se da una intensificación de la guerra de allí que algunos autores por ejemplo como Jorge Giraldo nos digan que la guerra en Colombia se da a partir de 1984 y que en Colombia no existía antes guerra esa era la afirmación que lo hace y lo hace en el libro sobre contribución al entendimiento del conflicto armado y las víctimas y ahí muestra precisamente cómo es que podemos entender que antes del 84 en Colombia existía una paz por estas cifras que se tienen la tercera forma que tenemos es a través de cese al juego y hostilidades esa es la tercera de las formas como podemos lograr nosotros la paz y la manera como se logra es a través de 1981 esta imagen que tenemos nosotros acá tomada es que la toma de la embajada de la República Dominicana por el M19 inicia un proceso de paz tal vez esta es la manera como la guerrilla estaba pensando primero en visibilizarse nacionalmente e internacionalmente y segundo demostrar que era posible la negociación política si se tomara una embajada y durante 60 días si sin que se derramara sangre sin que se mataran a las personas que estaban dentro se logró un acuerdo de paz y a partir de allí el M19 dijo porque no ensayamos la negociación política se puede logramos sacar de ese cautiverio de esa retención que tenía de personas en la embajada un número de personas que no mostró que era posible la negociación política y eso nos llevó precisamente a que durante el gobierno de durante el gobierno de Belisario de Tancur al final se lograra precisamente unos diálogos aquí tenemos nosotros una imagen de ese acuerdo se llama el acuerdo de la Uribe y es una manera es la tercera forma como nosotros logramos en Colombia acabar con un conflicto y es a través del cese al fuego y hostilidades el acuerdo de la Uribe son dos paginitas dos paginitas en las cuales se plantea lo siguiente las FARC ordenan el cese al fuego y demás operaciones militares desde una época el 28 de mayo de las cero horas en 1994 además condenarán desautorizan nuevamente los secuestros y eso es la manera como no se cese al fuego sino las hostilidades esa es la manera como se hace tres ordena al señor presidente que cumplirá únicamente con el respeto de las personas que acuerden eso y que se metan en el acuerdo y además se establece una comisión nacional para poder que vigile ese cese al fuego de hostilidades entonces a partir de ese momento la FARC empieza con un cese al fuego de hostilidades del 84 ¿cuántos años se vivió? varios años se respetó esto y a este proceso se le unió el M19 y se le unió posteriormente el EPL o sea son tres organizaciones inclusive el ELN también de alguna manera se compromete con este cese al fuego de hostilidades aunque no lo firmara teníamos una paz en el país y esa paz lo que decía es cese al fuego y hostilidades dos cosas no vamos a dispararnos y dos vamos a cesar los secuestros eso fue lo que se prometió pero tenemos dificultades se nombró a una comisión como les digo para que se estableciera y para que vigilara pero tiene muchos problemas una de las grandes dificultades que tenemos en los procesos de paz es quien vigila y quien hace el cese al fuego de hostilidades se nombró una serie de personas que muy queridas dijeron nosotros vamos a estar atentos al cese al fuego de hostilidades sin embargo cualquier disparo no se sabía de donde venía si que es uno de los problemas en un país donde habían múltiples actores armados y por lo tanto posibilidades de que en cualquier momento se disparara que había posibilidades de secuestros y que efectivamente se iban a dar en ese posconflicto el posconflicto de los cese al fuego de hostilidades con estas agrupaciones tenemos una gran dificultad para poder cumplir ese pacto que se tiene y fue tan difícil sobre todo porque posterior a esto empieza a haber unas consecuencias de ese cese al fuego de hostilidades y una de ellas fue el M19 decidió tomarse el palacio de justicia para hacerle un juzgamiento al gobierno de Belisario que los había puesto a negociar durante cuatro años pero había puesto a negociar a quienes a partidos políticos liberales conservadores a sindicalistas gente de la sociedad civil sin ningún poder de negociación y que todo lo que podían acordar simplemente se llevaba al presidente de la república que era Belisario y no hacía caso frente a lo que se había acordado porque en el país no se estaba respaldando la paz porque las fuerzas armadas no estaban respaldando la paz porque consideraban inclusive que era una traición al objetivo que estaba cumpliendo las fuerzas armadas y lo que vemos nosotros entonces es un poco apoyo de la sociedad de las fuerzas militares de la comunidad inclusive internacional frente a esto no había forma de mantener este posconflicto y el M-19 se toma la embajada con los daños que hay hace poco estábamos nosotros conmemorando y recordando esa fecha dolorosa para el país de lo que pasó y todavía seguimos estudiando y trabajando frente a ese tema que ha fracturado el país y lo ha convertido en dos momentos históricos distintos a tal punto que las víctimas se cuentan desde ese holocausto en el país y que no queremos repetir este es el daño que se causó un posconflicto violento y un posconflicto violento que llevó también a el exterminio de la UP de estas personas que estaban en el Congreso que estaban en el Congreso en la Cámara representantes que estaban representando el país y que tuvieron que abandonar precisamente los cargos en los que estaban sus funciones públicas para irse para la guerra porque fue un genocidio un genocidio que ya ha sido también reconocido y que hoy también está estudiado que el Centro Nacional de Memoria Histórica le ha sacado ya un libro completo para mostrar esa violación de derechos y la manera como se dio un posconflicto violento que no solamente fue contra los que dijeron le queremos apostar a la paz y lo queremos hacer desde la participación política queremos estrenarnos en la paz y queremos ver si esto funciona para que nos pasemos de un cese del fuego de hostilidades a un acuerdo definitivo de dejación de armas y fin cerrado pero no fue posible este no fue realmente fue una muerte de un grupo sino que también fue de grandes líderes y que ustedes y nosotros lo recordamos con mucho dolor fueron muerte de grandes líderes que se tienen y dentro de ellos causantes de ese impacto y de ese daño como es Pablo Escobar y los daños que se tenían porque apareció un nuevo combustible a la guerra no solamente fueron el tema agrario que había fundado la guerrilla ni tampoco fue como lo fue posteriormente el tema de la participación política sino que fue también aquí el nuevo elemento y nueva destrucción del país a través de ese daño que le causó y le sigue causando a nuestro país el conflicto que es las drogas esta es la forma como se tiene en ello y en esa participación política que se buscaba no solamente murieron los grandes líderes sino que si ustedes miran las autoridades locales que se estaban inaugurando en el proceso de centralización se estaban inaugurando como son los concejales miremos que alrededor de 80 concejales en 1988 murieron y también alcaldes como vemos nosotros cerca de 5 o 6 personas también fueron asesinados este es el posconflicto que se estaba viviendo y un posconflicto que se vivió precisamente por el tipo de paz que pactamos el tipo de paz que pactamos fue cese al juego de hostilidades que tiene muchas dificultades los únicos que saben hacer eso y lo saben hacer bien pues son los que manejan las armas que saben cómo se dispara cuándo se dispara que cuando escuchan incluso saben qué tipo de armas se utilizó nosotros no sabemos los civiles y fueron a los civiles que les colocó esa responsabilidad una responsabilidad que va a saber la iglesia católica de estos temas en términos operativos y las dificultades que se tienen para el cese al juego de hostilidades ese fue o sea que hemos explorado hasta el momento tres formas de lograr conseguir o finalizar conflictos de lograr la paz la cuarta forma son sobre mediante acuerdos de paz ya no sé si al juego de hostilidades sino acuerdos de paz y el primero de ellos se vivió en este periodo en el periodo de 1990 quiero que escuchen el primer concepto de qué es negociación y la negociación es esa forma como las partes inician procesos de discusión a través de representantes oficiales de bando y bando ¿sí? donde exponen unas demandas donde se llegan a unos acuerdos y donde finalmente se cumplen esos acuerdos eso es negociación esa es la manera más sencilla de entender dos personas en armas se sientan demandan y llegan a un acuerdo lo firman y tratan de cumplirlo esa es la manera como se tiene y esas dos formas son en la teoría las llamamos de final cerrado y de final abierto el final cerrado es un modelo donde se llega a la mesa con manos tendidas y se dice tenemos la disposición de negociar y queremos finalmente acabar esto no queremos más la guerra y simplemente le vamos a decir a ustedes ¿qué nos brindan? ¿cuál es el regalo que ustedes nos dan? pues el país les dijo el regalo que le vamos a dar es la posibilidad primero de amnistía y de indulto y segundo de participación política porque es lo que ustedes quieren y el M19 dijo nosotros queremos un final cerrado que es este y ese final cerrado tiene unas características que son las mismas que se repitieron desde 1990 en marzo hasta hace poco ¿sí? hasta el 2006 con la SAUC el último grupo desmovilizado de la SAUC siguió este procedimiento mírenlo como se tiene se le planifica el proceso se va a un campamento se registran a las personas se les coloca y se les da la cédula se les hace el registro civil se les da los carnets apropiados posteriormente hay una dejación de armas un desarme entregan la arma la miran posteriormente se recolectan esas armas hay un control de armas finalmente hay una orientación que se tienen para que continúen ese proceso y finalmente se da el licenciamiento y en menos de qué de 15 días o un mes pasan de un proceso de estar armados hasta desarmados esa es la manera como se sigue ¿quiénes la siguieron en Colombia? este el M19 en muy poco tiempo los reunieron dos personas que se tienen acá un comisionado para la reconciliación normalización y rehabilitación Rafael Pardo con Carlos Pizarro firman un acuerdo de paz en el cual dicen nos vamos a desmovilizar ¿saben cuántas páginas se gastaron en ese acuerdo de paz? 11 punticos dos paginitas en el cual dicen nos vamos a desmovilizar y ustedes nos van a dar posibilidad de participar en política eso es lo que hacen y además nos van a dar indulto y una amnistía eso es ¿y nosotros qué responsabilidad tenemos? la responsabilidad de no volver a tomar las armas eso es lo que prometen y esa es la manera como se establecen se firmó precisamente el 8 de marzo de 1990 y le siguieron a ellos otra serie de grupos ¿cuál? el Partido Revolucionario de los Trabajadores el EPL el el movimiento Quintín Lame ¿sí? hasta la corriente renovación socialista bueno ¿alrededor de cuánto? cuatro mil personas las que se desmovilizaron durante eso ocho acuerdos de paz se realizaron durante ese periodo y lo que buscaban era déjenos vivir la vida civil déjenos participar en política y eso sí nos van a acompañar en el proceso de reinserción que consiste en un apoyo durante unos meses para podernos buscar trabajo y podernos reinsertar a la vida económica esa es la manera como se dijo se dijo que se iba a construir verdad justicia reparación nada porque en ese momento no existía ese asunto lo único que dijeron es no vamos a volver a tomar las armas y se considera un proceso totalmente exitoso en esa medida en que no volvieron a tomar las armas participaron en política que fue lo que se tenía luego de eso se tuvo con el EPL también esta que es la de la corriente de renovación socialista y tenemos entonces un postconflicto ¿cuál es ese postconflicto que vivimos? ¿sí? ese proceso que teníamos y era claro se tuvo una participación política de diversas personas desmovilizadas ¿sí? pero también hubo esto es lo que nos tocó vivir a todos porque sé que nos tocó vivir a todos la peor guerra que tuvimos nosotros y hemos tenido que es el número de muertos este es el postconflicto el encerrado en este círculo ¿sí? que nos tocó vivirlo hasta acá ahí fue donde ocurrieron las más de 130 masacres ahí fue donde ocurrió el 30 el 70% de las víctimas que tenemos en la actualidad esa fue el postconflicto y ese postconflicto sabíamos muy bien que habían otras guerrillas que no se habían querido desmovilizar y dos en particular las FARC y el ELN con las FARC se buscó entonces la negociación el gobierno siempre tenía claro que lo primero que había que negociar era con una agrupación grande era la mayor del país y que en esos momentos estaba creciendo pasaba de 15 mil a 17 mil hasta llegar a 22 mil hombres a 22 mil hombres en armas esto es lo que dijo vamos a negociar consecuencias no fue posible ¿y por qué? por miles de razones dentro de las más importantes no había disposición entre las partes a negociar todos dos unos y otros pensaban que la manera de fortalecerse era a través de la paz y se fortalecieron uno a través del plan Colombia y el otro a través de la visibilización y el poder coger dominio sobre territorios eso lo sabemos nosotros no se llegó con una agenda de paz no se llegó con una agenda y por lo tanto se demoraron tres años estableciendo una agenda en la que querían cambiar este país y el mundo con la negociación que planteaban no había disposición a negociar y no había una agenda y no había reglas claras y la comunidad internacional no sabía cómo participar aprendimos muchas cosas eso sí aprendimos que no se podía negociar en el país que había que hacerlo por fuera aprendimos que había que establecer delegaciones claras que conocieran aprendimos también que tenían que llegar con una agenda clara acotada irrealizable aprendimos muchas cosas que enseguida vamos a ver pero fue un proceso y era la pretensión que se tenía un proceso de paz de DDR porque todos dos pensaban que se podía lograr de esa manera un post-acuerdo que se llega sigue un periodo 2002 2006 en el cual nuevamente se plantea la manera como sabíamos hacer la paz en el país la vieja tradición y era programas de DDR desarme de movilización y reincorporación y así se planteó y así se llegó lo único lo único que tenemos de eso es un documento de una página y media llamada el acuerdo de Santa Fe de Rialito es lo único que tenemos donde ellos simplemente se comprometen a dejar las armas que es lo que establecen y que van a trabajar una a una de las estructuras para la dejación de armas eso es lo que se propone el desarme dicen que se van a concentrar y dicen que se van a desmovilizar y el gobierno les dice nosotros vamos a hacer algo y es les vamos a dar entonces la amnistía el indulto el asunto fue que durante tres años saben ustedes lo que pasó y las dificultades que se tuvo para que finalmente se estableciera una ley muy interesante la 715 sobre justicia y paz y en la cual se dijo no estamos ante cualquier fenómeno las víctimas hay que reconocerlas hay que buscar el reconocimiento de las víctimas hay que buscar también la memoria y hay que buscar formas de hacerlo pues ese proceso se inició de una manera y terminó de otra forma pero no se logró lo que se tenía por el contrario se logró una sociedad con el número de víctimas que conocemos desangrada con el terror que teníamos como sociedad en un momento muy crítico para el país y además una guerra muy fuerte contra la subversión esta es la guerra que teníamos y allí acaba un periodo en el cual había presencia de la guerra del ELN en todos estos lugares si en el 2006 se había expandido en el 2013 y lo mismo pasaba con la guerrilla de las FARC y se llega a otro acuerdo de paz o una forma distinta que se llama negociación con final abierto esta es la última forma que hemos tenido para negociar pasamos de una cerrado a este abierto y aquí que es abierto vamos a negociar y vamos a ver cómo vamos a terminar este conflicto y entre todos vamos a cuadrar cómo vamos a hacerlo es esto lo central de esta charla la manera como nosotros pactamos porque depende de la paz que tenemos es que tenemos la posguerra o el posconflicto ese es el que tenemos que saber y aquí entramos a un campo en el cual todos ustedes conocen y todos ustedes podrían hablar de él ¿cuáles son las cosas que se aprendieron? la primera es que se tenía una agenda y se tuvo una agenda clara desde el principio se tuvo unas fases de negociación aquí no se seguía ese modelito de concéntrese entregue las armas regístrela le vamos a dar unos papeles y finalmente váyan para la casa esa no es la manera como se pensaba no era un programa de DDR sino un proceso de paz con las características que tienen se sigue una fase de prenegociación de negociación y acuerdo y actualmente un proceso de implementación implementación que dura varios años y al menos en Colombia se logró establecer que fueran por 12 años como mínimo atando a los presidentes para el cumplimiento de ellos pero es un proceso que lleva para algunos casos hasta 15 años y en el proceso particular por ejemplo de lo que tiene que ver con la reincorporación de los desmovilizados como mínimo 10 años para establecer hasta el 2026 vamos a tener ese proceso de lo que se tiene o sea que tiene un proceso distinto esta es la manera como se ve una fase de acercamiento prenegociación una de diálogo y una sobre implementación y en este proceso vemos nosotros que la característica que tiene una de ellas es lo que llamamos nosotros una agenda donde hay al menos estos cuatro temas el primero de ellos son los temas sustantivos es decir la característica de la paz que nosotros negociamos es porque va apuntándole a lo que fueron el origen de nuestras conflictividades para la guerrilla de la FARC en esos momentos lo que había iniciado el conflicto en el país eran estas dos cosas el desarrollo rural y segundo la participación política por eso habían nacido y por eso se estaban manteniendo esas eran las causas del conflicto mientras que con el M19 el EPL y demás nunca se trabajó las causas del conflicto porque eran de heres aquí si se van a trabajar primera característica dos el gobierno dijo estos temas a mí me interesan como comunidad internacional me interesan y segundo por la presión que hay internamente en el país y por lo tanto hay un tema que se llama drogas ilícitas del cual me interesa bastante que se solucione y se trabaje eso lo empezamos en el Caguán y hay que continuarlo acá y segundo el tema de las drogas verificación e implementación hay un tema que es el tema de las víctimas que también resulta sustancial para el gobierno estos temas hay temas operativos que es el DDR y ahora vamos a hablar de él que fue una de las cosas que ya se logró en términos de desarme y de movilización pero que ahora estamos en el proceso de reinserción que ahora ha volcado y se ha transformado en una R nueva para el mundo que se llama reincorporación de la cual vamos a hablar enseguida y los procedimentales que son temas de reglas de juego esto lo que nos muestra es que la paz que se negoció en el país fue muy distinta a lo que se había negociado hasta el momento no habíamos tenido nosotros una experiencia de procesos de paz en Colombia a pesar de que teníamos una historial tan largo de acuerdo de paz de negociación no habíamos tenido hasta el momento este proceso y por lo tanto este es el primer asunto en la fase de prenegociación ya sabemos nosotros lo gran y lo más importante se hizo un proceso silencioso ¿sí? se hizo un proceso con personas que conocían que tenían disposición a negociar y donde se manifestaron y se crearon todos los lazos de confianza para hacerlo se estableció una agenda y una agenda que se podía cumplir para algunos muy larga para otros por el contrario muy corta ¿por qué? porque los dos primeros puntos y más importantes para el proceso que eran el tema de la política de desarrollo rural por parte de la guerrilla que era el tema para ellos importantísimo se logró en menos de seis meses y en otros seis meses se logró el tema de la participación política es decir si hubiera sido por parte de la FARC el acuerdo de paz se hubiera firmado en menos de un año pero el tema era con los dos grandes que habían y que eran centrales para el gobierno uno de ellos el solución al problema de drogas ilícitas y con ello un tema que para la salud pública es importante y es la manera de prevenir la droga y el consumo de ellas en el país dos el tema que tiene que ver con las víctimas este había que colocarle mucho cuidado y sobre todo porque allí se iba a trabajar el tema de la justicia transicional y para el país era muy importante claro estos fueron los dos grandes debates que se dieron y esto elevó de un año a cuatro años la negociación política esta es la manera como se establece el punto de partida importante entonces hay que comprender este proceso de paz y una de ellas es la manera como se llegó a estos puntos y había que implementarlos aquí tenemos un programa que pasó simplemente de una reforma que se buscaba del sector rural y que lo llamaban reforma agraria que era lo que inicialmente estaba buscando la FARC a un asunto de una política de desarrollo agrario integral que para algunos podíamos calcularla en la implementación hasta de 30 años porque tenemos un atraso considerable en este tema y el otro que ni se han tocado casi que es el tema del problema de las drogas ilícitas y es un punto que tenemos en el acuerdo y que está casi sin iniciar que es lo que observamos ahora sigue la fase de negociación y en la fase de negociación tenemos unos aprendizajes que hemos tenido en el país ¿cuáles son los aprendizajes? y sé que cada uno de ustedes acá los conoce porque les tocó vivirlos simplemente hay que recogerlos el primero de ellos es reconocer la guerra y el enemigo esta charla la empecé así muy sencillo diciéndole que en el 2000 al 2002 cuando empecé la maestría en ciencia política en el país había un debate por el no reconocimiento de la guerra no se reconocía la guerra y tampoco reconocía a los enemigos ¿sí? no se reconocía la guerrilla como un actor armado y no se reconoce ¿para qué? para poder no darle el estatus de beligerante y para no darle el reconocimiento político porque es que con alguien que no existe políticamente no es posible ¿qué? negociar había que reconocerlos y efectivamente el gobierno dijo aquí hay una guerra terrorista y no política y por lo tanto vamos a hacer algo y es acabar ¿qué hizo este gobierno? lo primero que hizo en el 2010 es decir aquí sí tenemos un conflicto y es un conflicto armado y es un conflicto armado interno y hay que reconocer a ellos como parte de esta sociedad esa fue una cosa importante que uno le considera de poca trascendencia pero es tan trascendente que si no no hay posibilidad de iniciar ninguna negociación esa fue la primera de los asuntos y otro reconocer a los enemigos es reconocer al beligerante es reconocer al actor armado al que está al otro lado y que tiene una postura diferente ese es importante dos se tuvo a disposición a negociar este señor que vemos allá atrás el jefe de la guerrilla en su momento este fue el que dijo tengo disposición a negociar desde chiquito en el 82 83 fue el que patrocinó y el que dijo a las FARC es necesario las negociaciones políticas él fue también uno de los que estuvo en Tlaxcala y en Caracas negociando él fue una de las personas que le apuntó con mayor fuerza en los diálogos del Caguán y cuando murió tiró fijo dijo como política le va a apostar a la paz si no hubiera sido por él tal vez no tendríamos un acuerdo de paz como lo que tenemos hoy fue una disposición y fue tan la disposición que dijo incluso si me pasa algo y muere vamos a continuar con la negociación política por eso fue una política del gobierno de las de las FARC si se debe delegar y no debe hacerse algo y es ir a instalar una mesa como presidente yo no soy el que debo de negociar porque si voy a negociar generalmente uno con el enemigo al frente es muy difícil que lo haga pues lo que hay que hacer es delegar a alguien que tenga la cordura que tenga la postura que tenga la racionalidad para poder establecer al otro como una persona para debatir para discutir y además sobre todo para llegar a un acuerdo de paz se organizaron mandaron delegaciones la guerrilla mandó 30 personas el gobierno también y además tenían plenipotenciarios personas que podían que discutir hablar y además tenían posibilidad de que de establecer acuerdos porque tenían poder para ello eso fue importante si cuarto se negoció con una organización unificada las otras formas que teníamos anteriormente no eran como apropiadas el gobierno dijo voy a tener que negociar primero con las FARC de manera unificada y posteriormente con el ELN si con la otra organización pero no los puedo juntar tengo que trabajarlos de manera individual y empezó la negociación otra se planteó un proceso de paz negociado y no un proceso de desarme y desmovilización claro que el proceso de desarme y desmovilización hace parte del proceso y lo vamos a colocar dentro del punto 3 sobre el fin del conflicto y lo vamos a colocar como una partecita pero eso son alrededor de unas 20 o 30 páginas de las 300 que hay donde se va a establecer claramente cómo se va a establecer eso cuándo se va a fijar la fecha del día D y cuándo es el D más 180 y allí va a ocurrir la desmovilización y el desarme y a partir de allí empieza la reincorporación en el día en el mes 6 y cómo se va a dar ese proceso y en qué territorios y cómo va a ser el proceso claro que se negoció eso pero lo que se dijo es vamos a hablar de un proceso de paz negociado donde trabajemos los factores que han llevado a que el conflicto se inicie y vamos a acabar con esos factores y vamos a trabajar para ello y además vamos a buscar un asunto no que cobije a los DDR quiere decir a los desmovilizados el acuerdo de paz con la FARC está hecho para todo el país y cobijas a los campesinos y cobijas a las comunidades que han vivido en guerra ahora por ejemplo son más de 170 municipios que se tienen frente a esto esta es lo que tiene una participación de múltiples actores cuando empezó el primer proceso de paz en el gobierno de Elisario no eran los múltiples actores casi siempre se había establecido un regalo del presidente a su hijo menor el pueblo a su menor de edad era un regalo de un estado para una sociedad que no existía como sociedad civil pues empieza a establecerse y uno de los actores importantes fue la sociedad civil y otra la comunidad internacional tuvieron presencia también las fuerzas armadas múltiples actores en este acuerdo de paz y es importante comprender que hay múltiples actores porque precisamente ellos son los que están participando ahora en el posconflicto porque no solamente se negocia se dijo aquí en la mesa de negociación vamos a establecer un diálogo y vamos a traer a otros actores la comunidad internacional va a estar acá las víctimas van a estar acá las fuerzas armadas van a estar acá y efectivamente se trajeron y ahí estuvieron pero también en el posconflicto se dijo quiénes van a ser los que ayuden con esto y cuál es la participación que va a tener la sociedad civil sí otro de las bueno aquí sí múltiples actores bueno bueno vamos acá aquí 6 en el 66 y sigamos en el otro si quieres yo lo voy pasando desde acá no sé cómo es bueno ese sigamos por favor sigamos se puso en el centro del del tema las víctimas y yo creo que este es uno de los grandes logros que se tuvo y gran logro porque en 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 cuando iniciaron los procesos no se tenían en cuenta las víctimas las víctimas nacen es en un ddr que es con las aus en un momento en el cual el gobierno estaba negociando un proceso en el cual no había verdad no había reparación y no había reconocimiento de esos actores pues el actor llegó y llegó para quedarse y además para exigir y además para exigir no solamente sus derechos sino también la participación en la negociación claro que se llevó a la mesa y además se hizo algo se establecieron unos puntos donde las víctimas fueron centrales en el acuerdo se dijo desde el principio y así se estableció y si vemos el acuerdo de esa manera es que se establece ah bueno otros actores como la comunidad internacional los expresidentes si sigamos por favor la iglesia católica la academia si hizo realmente muchos foros aquí se establecieron en este mismo escenario foros y discusiones sobre lo que se llevaba al primer punto del segundo del acuerdo aquí en la universidad de antioquia se generaron espacios y ambientes para discutir que es central porque fue una manera abierta de hacerlo acaba de terminar un trabajo de grado asesorado por mí donde muestro cuáles fueron las maneras como la sociedad civil participó en cada uno de los puntos y cuáles fueron las diversas maneras como lo hizo a través de ir directamente a la mesa a través de las discusiones que se podrían tener por fuera de ellas en los múltiples espacios y foros a través de la forma como podían entrar a las plataformas a llenar los formatos y demás formas o sea la sociedad civil participó también la academia lo hizo sigamos por favor pero también se tuvo esto y fue una participación de la oposición la oposición al proceso para algunos esto es problemático a eso le llaman los spoilers los que amenazan el proceso los enemigos de la paz pero para otros y uno es como desde la ciencia política lo establece como algo positivo en un sistema pluralista democrático es necesario la participación de ellos en el proceso de paz de los opositores fue central para poder que le colocaran cuidado a ciertos temas que se no le había colocado en temas de justicia de verdad de reparación es importante algunos asuntos como esos claro es importante pero también sigamos tiene un problema y es que el opositor no lo mantiene solamente para enriquecerlo no es el que simplemente da su voz de amigo sino que a veces es la voz fuerte la voz dura es como un cliente insatisfecho es bueno tener el cliente insatisfecho en la empresa para ser escuchado para saber en qué mejorar pero a veces los clientes insatisfechos a veces se comportan de manera agresiva y fuerte y eso es problemático esto es un poco lo que pasa y es que la oposición generó una voz que finalmente llevó a que una cosa rarísima y era que en el país no sabíamos por qué cierto la gente podía estar en contra de la paz rarísimo porque en los múltiples escenarios en los que me invitaban así como en este la mayoría de personas siempre estaban apostándole a la paz y aún sí sin embargo ganó el no y la pregunta que se hacen es por qué en estos días había una entrevista que se hacían porque todavía siguen viniendo de Europa de Asia vienen personas a decir no entendemos cómo un país le apostó a la no paz o sea no sabemos por qué y yo creo que hay que hacer algo y es estudiar eso la sociedad colombiana hay que estudiarla por esa negación que se dio frente a este tema fue uno de los temas que se generó pero hay un papel importante fue la anterior imagen la oposición fue en central continuemos a pesar de ello el no a pesar de que se dijo que no se organizó y se organizó un acuerdo de paz en el cual se modificaron muchas cosas terceros van a ir a la JEP no si va a haber participación de la comunidad internacional con jueces para la JEP no solamente son nacionales se hizo reformas en cada uno de los puntos la FARC va a estar en estas comisiones no y no participaron se realizaron una serie de modificaciones que finalmente llegó en extensión solamente alrededor de unas 10 o 12 páginas extendió el acuerdo pero en términos sustanciales hubo muchas reformas que se dieron y en cuanto tiempo en menos de un mes se tuvo que hacer esas reformas para que finalmente se firmara este acuerdo en el acuerdo del Teatro Colón un acuerdo del Teatro Colón sigamos que se tiene y que nos da inicio a la posguerra ¿cómo ha sido esta posguerra? ¿cuál ha sido la manera como tenemos? hemos llegado hasta este momento la primera de ellas es que se tiene un acuerdo final y ese acuerdo final digamos lo está en la fase solamente de iniciación algunos están olvidando el acuerdo pero es un acuerdo que como mínimo está planteado para 15 años como mínimo para 15 años pero sin embargo nosotros nos estamos olvidando de él las reformas que se tienen allí en el punto 1 el punto 2 cada uno de ellos son reformas estructurales que cambiarían nuestro país y nuestra forma hoy de hacer política y de relacionarnos esa es una de las cosas estamos apenas en la primera fase y en esa primera fase el Instituto Croc que es el que encarga de hacer vigilancia la manera como lo tenemos dice se ha cumplido en unos puntos hasta en un 80% en otros hasta un 100% por ejemplo en el proceso de desarme y desmovilización la FARC cumplió y lo hizo de una manera exitosa no se había presentado hasta el momento 1.3 armas por persona en la guerrilla desmovilizada se presentó en los otros procesos de paz era .5 armas o sea que se logró un desarme completo y la organización que más sabía sobre eso fue la que se encargó de hacer esa vigilancia ayer ratificaron inclusive nuevamente continuar el asunto del seguimiento a la implementación del acuerdo de paz como una misión de verificación la ONU ayer en un pleno de 15 miembros dijeron si estamos de acuerdo con que sigamos en Colombia haciéndole vigilancia haciéndole control al proceso y acompañando este proceso de paz es decir se ha aprendido de eso pero es un proceso que apenas inicia sigamos la mayoría de este proceso se ha dado en estos tres años en estos lugares la primera fueron las zonas veredales y campamentales fueron 26 zonas donde se dieron todo este proceso y en ese momento se dio desde diciembre del 2016 hasta agosto del 2017 se dio todo el proceso de desarme de dejación de armas y además de desmovilización sigamos y luego se dio un proceso que en agosto pasado el 15 de agosto se estableció como los dos años que se habían dado para esto que se llaman los ETSR nosotros no le colocamos mucho cuidado a esto pero no se había dado en el país nosotros no habíamos tenido una experiencia de ETSR y de lugares y todo el mundo le apostaba a lo anterior seis meses en seis meses que se vayan de este territorio en seis meses dejan las armas y en seis meses se desmovilizan y esto va a desaparecer en los ETSR se pensaba y se apostaba que no se tuviera personas y hoy se pensaba que el 15 de agosto eso estaría completamente desierto y que las personas que habían apostado a la paz y que se habían desmovilizado no iban a estar presentes pues de los 13 mil que fueron reconocidos cerca de 4 mil se encuentran hoy en los ETSR y por cada persona nos dice el alto comisionado de paz por cada persona hay alrededor de 3 a 4 personas que lo están acompañando como grupos familiares que son estas personas que hoy estuvieron visitando la universidad de Antioquia vendiendo sus productos café artesanías manualidades que desde sus ETSR están trabajando en proyectos productivos produciendo peces café como vemos nosotros estos son dos años en los cuales están apuntando en este proceso y cuáles son las cosas ventajosas una de ellas en esos ETSR encontramos otras personas decididas por la paz dos comunidades que están acompañando los procesos tres una comunidad internacional que está diciendo les damos recursos los apoyamos necesitamos maneras de avanzar en esto porque esa es la manera y el reto que tenemos y es hacer un post-conflicto estable este es el que se está viviendo en estos territorios sigamos pero también se da una reincorporación con dificultades muy grandes la reincorporación política se logró un primer escenario de participación de las FARC como grupo participó a nivel nacional se les dieron recursos para que participaran y lo hicieron ellos no tuvieron los resultados que querían ¿y por qué? porque vivimos en una sociedad sobre todo de guerra y en esa guerra nos construyeron un enemigo público y ese enemigo público la mayoría de las personas lo recuerda por los daños aterradores que se produjo y el apoyo popular fue bajo ahora continúan en las alcaldías ahora continúan en los consejos tenemos o se tiene al menos alrededor de unos 20 personas que le están apostando a diversos consejos en diversos lugares en municipios en Antioquia en Medellín por ejemplo le están apuntando a la reincorporación política que se tiene sigamos pero el acuerdo no solamente es para los CTCR ni para los nuevos puntos de reincorporación recordemos que en Medellín tenemos cerca de 250 personas desmovilizadas y que están en proceso de atención por parte de la ARN sino que también existe un asunto de trabajemos por las comunidades por las reformas estructurales y por la manera de construir una paz estable y mucho más amplia en el país porque el acuerdo no solamente es para los desmovilizados el acuerdo es amplio en reformas rurales amplio en participación política en asuntos de drogas no es solamente para ellos es para el país que es lo que tenemos otra característica es un acuerdo comprensivo comprensivo y en esa medida muy amplio en las disposiciones y asuntos que se tienen que trabajar continuemos y a eso es lo que le han apuntado la paz territorial y la paz territorial nos mueve en un asunto muy amplio en las investigaciones que se han realizado para mirar qué y cómo se materializa la paz territorial en el acuerdo de paz se materializa de tres maneras una a través de los PENIS que son los planes nacionales de sustitución de cultivos ilícitos el otro que son los PEDES que son los planes de desarrollo con enfoque territorial y el otro que son con las circunscripciones especiales las circunscripciones especiales por ahí están recogiendo firmas precisamente porque hubo algo y fue no se ha aplicado en el país y esa fue una de las promesas que se hizo pero no se logró se archivó en el Congreso de la República continuemos aquí están los PEDES se terminó la primera fase que se llama implementación es decir se visitaron alrededor de 170 municipios los más golpeados por la violencia y en ellos hubo un sistema de participación desde lo local desde lo veredal pasando a lo municipal y posteriormente a lo regional ahora la ART está encargada de tratar de implementar eso cómo se va a llevar a los municipios qué fue lo que escogieron ellos además de vías educación que están escogiendo ellos y que trabajaron para la construcción de paz en sus municipios eso es la manera como el acuerdo se está implementando y como se está trabajando los PEDES con 170 municipios y 16 subregiones y ahí vemos nosotros la importancia que tiene y es precisamente porque son los territorios que más han sufrido la violencia en nuestro departamento son alrededor de unos 20 municipios los que están en estos momentos trabajando en la implementación estamos hablando de los municipios más golpeados por la violencia en nuestro departamento en el departamento más violentado y más sufrido del conflicto armado y en el que más víctimas tenemos que es Antioquia sigamos y además un acompañamiento de la comunidad internacional esta semana asistí a un evento en el cual mostraba cómo la ONU está en los territorios trabajando con las comunidades y trabajando sobre todo con temas que tienen que ver con la seguridad apoyando proyectos productivos que son como la manera que se tienen sigamos son un proceso de posconflicto que se ha creado una institucionalidad como digo yo a más de 20 años continuemos pero donde se encuentran unas dificultades ¿cuáles son las dificultades? voy a señalar apenas dos para no ser pesimista una de ellas y es un partido que ha llegado al gobierno y el cual ha presentado discrepancias llegó con un voto y es el voto de tratar de cambiar el acuerdo de paz y ha tratado de hacerlo ha tenido dificultades por el blindaje institucional internacional que ha tenido para hacerlo pero ha tratado de hacer algo si no es posible cambiarlo pues vamos a hacer algo y es bajarle intensidad a la implementación de los acuerdos y eso es lo que se establece sin embargo dadas las dificultades que ha tenido y que esto que se llaman los ETCR y que es la reincorporación política económica social y comunitaria y que es este tal vez la manera más visible de ver la implementación de los acuerdos el gobierno ha dicho le vamos a apuntar a eso y esto que era el 15 el 15 de agosto que íbamos a eliminar estos espacios ahora los vamos a colocar en algo que todavía no ha establecido el decreto y que se llaman corregimientos de acuerdo al ordenamiento territorial o veredas o vamos a mirar si son caseríos pero el asunto es que esto se va a transformar porque es la única manera de mostrar a la comunidad internacional que se tiene un resultado y bastante visible el gobierno en estos momentos mandó a su alto comisionado por una gira por todo el mundo para mostrar las ventajas y las virtudes que ha tenido esto que se llaman los espacios territoriales y la implementación pero realmente cuando miramos el plan de desarrollo nacional de desarrollo cuando miramos los gastos que va a hacer el gobierno frente a la implementación del acuerdo tenemos muchas dudas frente a la manera como va a ser porque fue tanto el esfuerzo por desaparecer el acuerdo que muchas de las cosas que se hacen aunque le estén apuntando al acuerdo no van a ser visibles construcción de vías el asunto de la salud pública la manera como hoy se trabaja en tema de educación todo eso le apuntaría a la parte territorial y todo eso ayudaría un poco a mirar la implementación de los acuerdos pero es el esfuerzo tan grande del gobierno por darle otro nombre que ya no es posconflicto sino unas zonas de estabilización ya el concepto de paz y construcción de paz va desapareciendo y ya va apareciendo otros conceptos como los que conocemos en el plan que son emprendimiento seguridad ese lenguaje que ha cambiado que finalmente el acuerdo ha ido bajándole de intensidad no hay claridad frente a eso y además lo hacemos en un entorno violento y por eso es importante reconocer esto fue un acuerdo comprensivo con múltiples asuntos por trabajar pero tenemos un escenario más complejo las conflictividades en el país no se han acabado y tampoco se han acabado las conflictividades que son armadas tenemos una lucha armada de diversos grupos uno de ellos que es importante las nuevas agrupaciones las BACRIN o más de 7 mil en nuestra ciudad las bandas son más de 80 ¿sí? hombres armados y personas que luchan por guerras que luchan por rentas criminales de múltiples maneras como se tienen y es a través del microtráfico y diversas actividades ilícitas que se tienen ese es el contexto en el que se está dando el acuerdo de paz y las dificultades que se tienen en territorio sigamos estas son fotos que se tienen hoy que se traen del Chocó la mayor riqueza que nosotros tenemos más que la Amazonía en biodiversidad en agua y esas son las guerras que se tienen en estos momentos una guerra en la cual también está inmerso estas bandas criminales pero también hacen presencia otras organizaciones armadas como el LL ¿sí? el clan del Golfo por todo el país más de 5 mil hombres continuemos es la violencia que ha llevado finalmente a un incremento de la violencia en el país esos diversos actores bandas criminales grupos que tenemos nos han llevado a que empiece nuevamente a teñirse de rojo nuestro mapa nuevamente más de 450 víctimas líderes asesinados en los últimos años 152 decían esta semana asesinados de excombatientes de las FARC 152 es decir casi un poquito más del 1% de los que se desmovilizaron ya están asesinados sigamos y las disidencias que es el último fenómeno que se tiene y por qué porque fue un final cerrado con las FARC pero otras personas dijeron aquí tenemos una serie de cosas que no estamos de acuerdo lo que plantean ellos las disidencias que ahora quieren formar otro grupo lo que dicen es no estamos de acuerdo porque no están cumpliendo el acuerdo y ese es uno de los problemas de haber hecho un acuerdo de paz comprensivo tan amplio tan rico con tantos puntos y es porque si no se cumple eso no hay razones para salirnos de la guerra se está incumpliendo dos es que hay unas cosas que nos comprometemos nosotros con el tema de la verdad con el tema de la justicia Santrich y conocemos nosotros las dificultades que tiene estaba acusado de narcotráfico y esa es una actividad que le había hecho posteriormente en los acuerdos según se plantea y ahí ya era una persona que posiblemente o iba a ser extraditado o iba a ser sancionado y entonces tenemos esto no quería dejar esto antes de finalizar para que arranquemos sigamos con la conclusión así va el proceso de paz este proceso de paz que es esta posguerra es la fotografía que acabo de tomar un poco que acabo de dar y por qué fue importante este así vamos en el acuerdo de paz había que conocer de dónde veníamos un acuerdo de paz muy distinto a los que habíamos firmado hasta el momento único en todos los aspectos que se tienen donde los DDR que era lo que más habíamos avanzado con las ocho organizaciones anteriores nueve con las AUC no se había planteado de esta manera pero lo hacemos en un contexto de guerra de confrontación armada de múltiples actores donde no se ha acabado la guerra por lo tanto para algunos y esto es importante no podíamos hablar de posguerra como lo decimos en esta charla sigamos ¿cierto? como decíamos en este asunto no podemos hablar de posguerra pero nosotros somos estrictos a la hora de escribir sobre estos asuntos y sabemos nosotros muy bien que tenemos una guerra una guerra con las FARC y una guerra que se acabó con un grupo que se desmovilizó y ese grupo que se desmovilizó tenemos una posguerra con él pues tenemos otras guerras y otras conflictividades ese contexto es por eso algunos dicen porque habla de posguerra sabiendo que no tenemos una guerra en una posguerra tenemos una guerra y segundo no tenemos nosotros es una un proceso de paz posacuerdo que es más o menos como podrían llamarlo otros o posacuerdo con las FARC que es lo que tenemos a posacuerdo final con las FARC para ser exactos no podemos nunca hablar de posguerra nosotros decimos sí sí es posible hablar de posguerra ¿con quién? con esa agrupación llamada FARC la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia se desmovilizaron cerca del 90% de las personas se encuentran hoy en procesos de reincorporación económica política y social una disidencia pequeña hace parte de ello que es lo normal que se espera frente a procesos inclusive en el mundo se encuentra mucho más la cantidad que se tienen y podríamos decir que es exitosa en términos de dejación de armas y en términos de reincorporación que es lo que se vive esta es la realidad que tenemos y hay que comprenderla si comprendemos nosotros las diversas maneras como hemos llegado a construir la paz y comprendemos esta en particular la colombiana con la FARC y la manera que se tienen conoceremos por qué y cómo se está dando en estos momentos esto que es la posguerra con la FARC EP ¿cierto? bueno muchas gracias en este momento entonces daremos inicio a la sesión de preguntas que será con micrófono abierto si alguno de ustedes quiere hacer alguna intervención por favor levanta la mano y le hacemos llegar el micrófono a su lugar ¿alguna pregunta al público? bueno muy buenos días profesor pues nuevamente por esas claridades que usted nos da en esta exposición porque es fundamental comprender esa historia comprender esas construcciones por las que hemos pasado la pregunta tiene que ver nosotros como Universidad de Antioquia seguimos haciendo una apuesta clara por la construcción de sociedades en paz lo que yo le decía a algunos estudiantes construimos paz en medio de la guerra y ahora estamos construyendo paz en medio de esa de ese cese de esas hostilidades que se vienen que se han venido dando durante la historia a mí particularmente me ha parecido más complejo el contexto actual yo también padecí el rigor de la violencia en esa época del 2002 cuando en el municipio de Santo Domingo hubo un incremento de esa guerra tan profunda y empezar a mirarlo desde ahora con todas esas huellas con todas esas atenciones que no se han dado en el país a nivel de la salud mental de las víctimas y que considero que sigue siendo esa pregunta con la cual me voy levantando todos los días y que quiero transmitírsela a usted dentro de lo que han venido estudiando las comunidades internacionales y dentro de esos estudios que usted ha venido desarrollando ¿por qué ganó el no en ese referendo que se hizo del proceso de paz? ¿qué interpretaciones le ha dado a usted a ese comportamiento social que tuvimos? esta semana muchas gracias por la pregunta esta semana un ex ministro del gobierno Santos o dos ex ministros presentaron un libro se llamaba o se llama el texto los disparos a la paz y decía esta semana me tocó algo y es que vinieron unas personas a hacerse esa pregunta que usted se hace y decía él pues yo no la sé decía él como el ministro de gobierno que le tocó los dos del gobierno Santos y decía no la sé y no tengo respuesta para ello para eso ustedes están haciendo el doctorado ¿cierto? para que nos muestren para que sean capaces de demostrarnos que hay razones porque la gente pero voy a aventurar una pregunta y es a nosotros nos educaron y nos formamos durante muchos años en términos de guerra eso fue lo que conocimos todos los que estamos acá nos tocó periodos muy fuertes los más viejos supongamos les tocó la época de la violencia luego en la década de los 70 este periodo fuerte que se tuvo de confrontación pero el más duro que tuvimos fue hace apenas 14 años 15 años estábamos viviendo el periodo más duro de nuestra guerra y nuestro sufrimiento ese que le tocó vivir a usted que la sacó de su territorio esa que la sacó del lugar donde usted estaba todos hemos sufrido eso nos tocó ver personas que parecían que fueran del ejército pero eran otras agrupaciones camuflados y en medio de eso nosotros nos educaron para la guerra por eso no comprendemos mucho la paz y no le apuntamos es como cuando uno vive en las tinieblas toda la vida y de un momento a otro prenden una luz que uno dice apáguela apáguela rápido me está quemando los ojos yo creo que pasa eso y es que nos prepararon para eso como vivimos allí nos construyeron una idea de enemigo de la cual se alimentaron y esa alimentación le permite a la gente crearles los miedos nosotros no solamente somos razón también somos sentimiento emoción y sobre todo pasión y muchas de las cosas que hacemos en la vida y en la política las hacemos con pasión es de esa pasión la que se alimentan las personas que quieren estar en el poder y que llegan al poder desde 1981 hasta hoy la paz ha sido utilizada y la guerra como elementos para ganar votos Belisario lo hizo para unificar el país pero no le fue posible llegó Barco al poder tratando de decir que era mano dura y un corazón grande porque también se estableció de esa manera y no darles beca carro como planteaban el gobierno anterior mano dura después el gobierno del presidente César Gaviria le pasó exactamente lo mismo primero empezó a negociar pero después hubo una guerra integral le llamaba contra todos que llevó finalmente al fortalecimiento de las FARC el otro se montó a la presidencia precisamente con una foto en el Caguán abrazando la paz pero sabía muy bien que lo que le interesaba era el fortalecimiento del ejército y la guerra el otro se subió también durante ocho años con una promesa de seguridad democrática y nuevamente se ganó los votos y el respaldo de la población y el otro que llegó inicialmente pensó que iba a seguir de esa manera y primero se ganó la elección por la seguridad y por el programa que tenía y en el 2014 con el tema de la paz y con que estamos en la mitad del acuerdo este otro el presidente actual de nuevo utiliza la guerra como elemento para hacerlo da demasiados y da demasiados poder y además da recursos y eso es lo que se utiliza si se busca el poder la pregunta es cómo lograrlo y una de ellas es trabajemos en esas pasiones de la gente porque esa es la manera como podemos lograr capturar emociones podemos capturar apoyos y podemos convertir eso que es el enemigo público nuevamente en lo que llamaba carismith cierto la idea de política amigo enemigo que se va a mantener durante todos estos gobiernos buenos días muchas gracias profesor como usted mismo mencionaba ahorita y todos supimos hubo hay dos versiones hubo dos versiones de acuerdo la primera negociada y la segunda que es la que se termina firmando en el teatro Colón después de la pérdida del plebiscito en esa segunda versión se quitó bastante potencia se redujeron bastantes cosas y se quitó bastante potencia pues es mi interpretación al sistema integral de verdad justicia y reparación en lo que tiene que ver con la comisión de la verdad con la JEP y con la comisión para la búsqueda de personas desaparecidas ahora como usted mismo también lo decía pues este gobierno lo que ha hecho es no solamente intentar torpedear eso sino además recortarle presupuesto caso de la comisión de la verdad etcétera pensando en lo que sigue pensando en lo que sigue en la perspectiva de lo que algunos siempre creemos que es que hay que seguir construyendo ¿usted qué valoración hace los alcances del alcance que tiene ese sistema integral de justicia de verdad justicia y reparación tal cual está en este momento? bueno frente a este tema que es tal vez uno de los más sensibles que se tiene nosotros tenemos dos grandes temas sensibles en el país el primero es el de las armas hasta que no hubiéramos desarmado a la guerrilla y que viéramos con nuestros propios ojos cómo se metía el último de las armas en unas bodegas por parte cuidando los seres que más admiramos en la sociedad los que buscan la verdad los que más defienden la paz colocándole un candado hasta que no viéramos eso no quedamos contentos pero hay otros que dicen además del cese del fuego y de que las armas desaparezcan queremos algo y es la justicia la justicia es central para el país y es el fuego que se tiene pero esa justicia la pensamos de manera muy distinta la justicia que pensamos la mayoría de colombianos es la justicia de la cárcel es la justicia de llevar la gente a que esté privada de la libertad y ojalá nunca más salga porque pensábamos desde hace muchos siglos que lo mejor que podíamos hacer con un criminal o con una persona que hubiera violado las normas era coger y meterlo en una cárcel y que desapareciera ojalá muriera ella era un poco la idea que se tenía históricamente aquí ha cambiado mucho el asunto y es porque es una paz distinta y una justicia distinta la justicia en un sistema como estos es una justicia alternativa una justicia diferente y que es esta justicia buscamos algo que es la verdad y buscamos la reparación y buscamos algo y es la no repetición nosotros hemos entendido un poco frente a eso y estamos construyendo apenas ese asunto realmente estamos apenas en los primeros años de esto tenemos una comisión de la verdad aquí en Antioquia y en el país que lleva un año y que apenas está estableciendo y además tiene un periodo de tres años lo que puedan hacer es coger unos casos emblemáticos como lo que están haciendo y tratar de contarnos desde allá una muestrica de lo que ha sido ese largo conflicto y de lo que se logra frente a eso entonces frente al primer tema de la verdad yo creo que apenas estamos empezando a construir eso y esperemos que pasa dentro de dos años con los informes que tenga y las repercusiones dentro de unos seis o siete años tal vez algunos de ustedes o a mí mismo podrán invitarnos para que hagamos balances sobre qué salió de esas comisiones de la verdad y qué fueron los informes que construyeron pero ahora lo están haciendo frente a un proceso que es nuevo frente a un proceso que nos desbordan temas y asuntos que se tienen y que ellos están tratando metodológicamente de apropiarse yo creo que aquí hay unas invitaciones que le han hecho en las diversas conferencias anteriores y otras que vendrán en las cuales ese tema será central y es el tema de la verdad frente a la justicia se está avanzando pero tienen dificultades como planteaba usted una de ellas por los cambios en las reglas de juego pero dos también por los recursos que se tienen y allí también tendremos que mirar qué se logra son balances para hacer pero apenas estamos en acción y en construcción es decir estamos en caliente apenas están haciendo y yo creo que desde esos espacios que nos pueden contar cómo va el asunto mi postura es hay que apoyar eso y hay que trabajar en esos temas de justicia de verdad y rodear todas estas instituciones porque es la manera de protegernos como sociedad para poder que se cumplan y se implementen estos acuerdos pero apenas estamos iniciando un proceso en el cual dentro de seis o siete años tendremos algunos resultados y podemos hacer balances de qué fue lo que se logró con esto con estas disposiciones y con algo que es nuevo en Colombia Buenos días profesor Germán usted ahora se refería a cómo ha servido de caballito de batalla para adquirir el poder durante las últimas décadas por parte de los gobiernos apegarse a este sistema de seguridad y de guerra para que se dé eso yo supongo que debe existir alguna relación muy 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 pegadita una relación casi que una mancomunada relación entre los medios de comunicación y esas personas que quieren adquirir ese poder yo quisiera que usted nos comentara cuál es su reflexión o la evaluación que usted hace de los medios de comunicación en Colombia para que tengamos en este momento unas posibilidades tan débiles de que ese proceso de paz y esos acuerdos se lleven como con como con fluidez y si usted conoce algún proceso o algún alguna negociación de conflictos en el mundo donde los medios hubiesen tenido un papel diferente al que pueden estar teniendo los medios de comunicación en Colombia Bueno, muchas gracias por la pregunta no soy un experto en medios pero desde el análisis que puedo hacer se da cuenta uno primero de la importancia que tienen los medios de comunicación es central en esta sociedad la manera de comunicar lo que se está haciendo pero también de cambiar y de transformar lo que se tienen en los procesos de paz los medios de comunicación se les ha tenido respeto y se les ha colocado mucho cuidado en este proceso de paz y en los procesos anteriores también a los medios de comunicación se les ha llamado a que cumplan un papel importante en la primera fase que es esta fase que llamamos nosotros de prenegociación ojalá ni se dieran cuenta y el mayor temor que se tiene es con los medios de comunicación a ellos no se les puede comentar qué se está negociando cómo se están haciendo los diálogos quiénes están haciendo porque inmediatamente lo hace como lo hizo aquí en Colombia con el acuerdo de paz con esas prenegociaciones con esos acercamientos que se tenían que se establecieron y que se llevaron a la noticia a través de Telesur que fue los que mostraron que se había acercamiento a partir de ese momento el mundo nos dimos cuenta de inmediato que estaba y ellos tuvieron que hacer rápidamente el gobierno colombiano de inmediato una rueda de prensa donde dijera estamos en negociación estamos en acercamientos y esta semana les presentamos el acuerdo al que llegamos ¿por qué? porque los medios se metieron allí lo hacen un poco algunos lo plantean es como una forma de no preparar a la sociedad para eso sino nos estaban escondiendo algo y nosotros lo vamos a mostrar lo vamos a evidenciar y por lo tanto allí el medio de comunicación cumple un papel distinto posteriormente en el proceso de negociación y es avances que se hayan tenido en este proceso yo creo que el papel más importante de los medios de comunicación es formar educar y llevar a la comunidad lo que se está conociendo uno podría hacer una encuesta aquí con ustedes y es ¿qué papel ha cumplido el medio de comunicación en las pedagogías para la paz y en la implementación de los acuerdos? ¿qué medio de comunicación utiliza el espacio en el que está para decirnos en qué se ha avanzado y cómo se ha avanzado y cómo educarnos? esa sería como la manera más apropiada de hacerlo pero se ha logrado los medios de comunicación lo han hecho nos han contado pedagogías para decirnos en qué va el proceso qué fue lo que se negoció y desglosarnos y cómo se hace podría ser un actor muy importante en la vigilancia y en el control en la manera como podemos como sociedad decirles los medios de comunicación confiamos y confiamos en ellos porque están pendientes de las cosas es el reportero pero también el investigador de medios el que nos puede decir cómo va el proceso pero tenemos un problema y es que no se piensa de esa manera los medios de comunicación funcionan en gran parte como empresas con patrocinadores y muchas de las cosas se silencian y se aprovechan más bien para beneficiar a ciertos grupos que es lo que conocemos los medios de comunicación en Colombia con el poder que tienen y aquellos medios que son críticos frente al proceso y que pronto pueden hacer relativamente un balance o ser más imparciales o se van cerrando o van mermando la importancia que se tienen si estamos hablando de medios televisivos la radio sí hace un papel distinto también desde los diversos espacios escuchar la Universidad de Antioquia frente a qué se está haciendo en las regiones es muy importante porque se muestra cómo se está viviendo el conflicto cómo se está desde las regiones en Antioquia trabajando en la implementación de los acuerdos cuáles son las dificultades que se tienen hoy en temas de participación política y demás yo creo que hay medios diferentes entonces yo creo que no hay que meterlos todos en el mismo costal son importantes pero trabajan de manera diferente podrían haber cumplido un papel mucho más activo pero el problema es que los medios de comunicación apenas se están preparando ayer en Hacemos Memoria que es un evento que se hizo la Universidad de Antioquia para presentar los diversos proyectos que tenían contaron el proyecto de Hacemos Memoria y mostrar cómo es que tuvieron que educar y están trabajando en las diversas regiones de Antioquia para educar a los medios de comunicación de la manera como se pueden hacer seguimiento al conflicto pero también seguimiento a la implementación de los acuerdos apenas nos estamos formando en otras palabras para poder cambiar ese chip y esa manera como estábamos trabajando de hacerle seguimiento a la guerra para hacerle seguimiento a la paz y cuál paz cómo es y cómo se piensan por ejemplo ayer cuando presentaban esos proyectos se daba cuenta uno de que la manera como la universidad le está apuntando a la paz es de muchas formas y además de maneras muy distintas que la gente a veces no las captura ir a las cárceles y trabajar con los que están en situación de cárcel en temas que tienen que ver con el arte la facultad de arte se presentaba ayer algo es una manera de demostrar que se está trabajando en la construcción de la paz pero en las cárceles en las comunidades con los niños en las... y por lo tanto lo que vemos nosotros es que los medios de comunicación podrían comprender que la paz no se construye solamente con el acuerdo y no se construye solamente con el asunto de la dejación de armas sino también con las múltiples actividades que desde los diversos espacios se están haciendo yo creo que hay que educar y hay que formarnos más como sociedad es la misma cosa que le está pasando a los medios de comunicación también lo que nos pasa a nosotros un desconocimiento frente al acuerdo y frente a la paz y cómo se construye yo creo que apenas estamos empezando con esto de la pedagogía de la paz Bueno, buenos días yo le iba a hacer la pregunta de por qué usted cree que Colombia es como un déjà vu pero digamos que usted ya lo ha respondido y en la exposición también planteaba un poco ese tema de cuando veíamos que incluso para nuestro país ha sido más difícil las etapas de post-conflicto que el conflicto y la guerra misma lo vimos cuando se expuso el exterminio de la UP que fue la forma de participación política como estos grupos que firmaron como el M19 ¿cierto? el EPL y lo estamos viviendo ahora ¿cierto? digamos que no es gratuito el tema de que hoy se hable del asesinato de líderes sociales y el asesinato de excombatientes de las FARC entonces Colombia es un país como que se repite mucho pero usted ya lo venía diciendo ¿cierto? es que no hemos comprendido la paz nos hemos dedicado a comprender la guerra y no hemos comprendido la paz ¿cierto? la paz no sólo como la ausencia de la violencia o de los hechos armados sino la paz como la transformación de ciertas condiciones estructurales le quería plantear varias cosas en la exposición me quedó faltando también para la comprensión de esa paz el papel fundamental del paramilitarismo que se da justamente después del 84 ¿cierto? cuando se dice que antes del 84 no había guerra en Colombia después del 84 es que se da el surgimiento del paramilitarismo de los años 90 y ahí es donde se dice que entonces sí hay guerra ¿cierto? porque se da una escalada militar las masacres todo eso pero entonces si nos quedamos en ese círculo de que Colombia es un país que se repite de que no hemos comprendido la paz y todo eso pues nos vamos a quedar como en ese círculo vicioso pero había un concepto que a mí me llamaba mucho la atención y es la paz territorial ¿cierto? en las formas como siempre se ha negociado el conflicto siempre hemos desconocido la visión institucional de cómo de cómo se cree que debe resolverse ¿cierto? y todos los acuerdos han girado en torno a lo que propone cierto presidente o ¿cierto? en cada campaña yo digo la guerra la guerra la guerra entonces me posiciono como presidente y no hemos comprendido entonces cuál es esa mirada o esas pasiones que usted decía en la primera respuesta las pasiones de la gente ¿cierto? esa otra esa digamos esa cosa micro allá en el territorio en la comunidad en esas personas que lo vivieron y acá más que una pregunta para usted también es una pregunta para el auditorio porque acá está el sector de la salud ¿cierto? entonces ¿cómo va a ser posible digamos desde la salud llegar a esa paz territorial? es decir ¿cómo construimos desde lo micro desde lo local? digamos no sé desde su investigación ¿cómo ha sido esa experiencia o qué retos o qué dificultades avizora usted para eso ¿cierto? y de pronto también dar un poco más de claridad sobre a qué se refiere eso de la paz territorial bueno muchas gracias porque me permite ampliar muchos asuntos que de pronto no se discutían antes y que además muchos de ustedes están aquí precisamente por eso por la relación que tiene con el decimo primer Congreso Internacional de Salud Pública y es la relación que existe también entre el posconflicto y la paz ¿cierto? que se tiene tres asuntos que usted nombró lo primero es que nosotros somos muy nuevos en estudios de estos temas de la paz realmente cuando yo llegué a estudiar estos asuntos en el 2000 llevábamos seis años o cinco años que había salido el primer texto científico en Colombia digámoslo así sobre el análisis de la paz y era sobre un señor o de un señor que llamaba Jesús Antonio de Jarano uno de los académicos más importantes economistas de la universidad nacional y que había posteriormente tres años después lo habían matado precisamente por participar en la paz como comisionado de paz y en las diversas negociaciones fue una gran pérdida que tuvimos pero eso lo que nos muestra es que nosotros hemos trabajado muy poco en el conocimiento académico desde la ciencia frente a estos temas y de esa manera la manera como podíamos construir también como sociedad teníamos muy poca experiencia a pesar de que habíamos negociado con ocho grupos anteriores el proceso con las AUC se siguió casi de igual manera y era la manera como se podía establecer dejen las armas desmovilícesen y reincorpóresen individualmente esa fue la manera como se estableció como se estableció la paz en el país pero y eso fue lo bueno es que todas estas experiencias que tuvimos de procesos anteriores nos llevaron a que era necesario acordar y a emprender un proceso muy distinto de negociación y dentro de ellos es queremos hacer un proceso comprensivo donde vamos a esos asuntos centrales de la guerra que se tienen y a colocarle unos matices ¿cuáles son los matices? y ahí es donde empezó a participar la sociedad de diversas maneras dentro de ellos hay que darle un enfoque de género que es importante hay que darle un enfoque étnico que es importante y cada uno se empezó a manifestar desde la sociedad civil para decirle y a ese acuerdo nosotros existimos y hay que colocarle este enfoque pues uno de ellos y yo creo que de manera acertada pero el problema es que no lo hemos trabajado y todavía apenas lo estamos pensando es el concepto de paz territorial lo que decía lo que decía en el acuerdo en uno de los puntos página 16 decía la paz en Colombia va a tener un enfoque territorial y enfoque territorial es porque reconocemos que el conflicto se ha hecho en los territorios que hay unos territorios más afectados por la guerra que otros y que en esos territorios fue donde se destruyó la institucionalidad donde no hizo presencia el Estado donde están las víctimas es en esos territorios donde debemos trabajar y es a esos territorios los que debemos ubicar la paz territorial precisamente reconoce la guerra reconoce que hay unos territorios más afectados que otra y que allí en esos territorios es donde se dan los derechos es donde se da la verdadera paz y donde se va a sentir la verdadera paz la pregunta es materialícemelo en el acuerdo de paz y las tres formas de nuestra investigación frente a la forma como se materializa en el acuerdo final son tres una las inscripciones especiales que no se cumplieron y que no se han podido dar dos a través de los PENIS que son los planes de sustitución de cultivos ilícitos en los cuales el gobierno ha dicho hace poco no teníamos información y no sabemos cómo trabajarlo porque nos dejó el gobierno anterior unas cifras con las que no podemos decir mucho y por lo tanto hay aún abandono de esa sustitución a un asunto de lucha contra los cultivos utilizando glisofato y además destruyendo esos cultivos es una lucha contra ellos y se cambió el plan y la tercera son los PENIS que es tal vez la única manera como se puede mirar los planes de desarrollo con enfoque territorial donde hay dos grandes componentes uno el tema de la participación se va a llamar a todas las comunidades para que construyan ese plan y efectivamente lo hicieron desde lo local y desde lo veredal hasta lo subregional ahí se tienen los 16 PED y es lo único que se tiene y dos el asunto de la planeación que piensan ustedes que es la paz y cómo lograr la paz para este territorio y muchos le han apuntado son ocho pilares y hay un pilar muy interesante para nosotros desde la salud y es que le apuntan que trabajaríamos nosotros por la salud y ellos le han dicho la paz la paz que nosotros pensamos es maximalista la paz que nosotros pensamos en los territorios afectados por la violencia es maximalista quiere decir le apuntamos a servicios de agua potable eso tiene que ver con la paz sí con las condiciones y mejoramiento de las condiciones de vida queremos un agua potable sí que es importante y central para la salud porque las afecta pero también queremos trabajar en algo que es el tema de la educación queremos un niño educado porque es la manera de sacar a estos jóvenes de esos territorios afectados y mostrarles otro panorama pero queremos hacer algo por ejemplo el octavo pilar sobre la construcción de paz la reconciliación queremos trabajar en que en estos territorios nos eduquen ¿para qué? para que haya un lugar donde podamos tramitar nuestros conflictos ¿de manera qué? pacífica enséñenos ¿cierto? y trabajemos como comunidad para educarnos para la paz ¿y en qué consiste eso? denos cursos de cómo tramitar conflictos denos una casa de la memoria donde podamos nosotros reconstruir nuestras conflictividades y saber lo particular de lo que ocurrió en Ituango ¿sí? o en Yondó queremos una casa de la memoria ¿y qué es lo que están trabajando allá? una cosa que para nosotros es central en la salud y es la salud mental y es trabajar en algo que es cómo hacer para que esas cicatrices y esos dolores que tenemos en el alma nuestros recuerdos de las personas que murieron las podamos nosotros superar recordar sí es importante la memoria para que no se nos olvide y no haga eso que usted dijo ahora ¿sí? ese recuerdo como esto ya lo vivimos ¿sí? sino que hagamos algo y es lo recordamos para poder superarlo para poder comprenderlo y sobre todo para no repetirlo porque ¿qué nos está pasando? como nos estamos rebando en el post-conflicto para eso eso nos lleva a qué a que no estemos siendo capaces nuevamente de ver ese campo con luz la paz es una invitación a ver el mundo de una manera distinta ¿y qué es lo que nos pasa? esa vida que tenemos nosotros esa invitación no la podemos ver ¿cuál es la paz que nos están hablando? nos decía esta semana un soldado ¿cuál es la paz que tenemos? y entonces le decíamos esa paz esa paz que usted está viviendo es fruto precisamente de esos actores que todavía están armados de esas otras guerras que tenemos nosotros por los recursos por los territorios allá están los caparrabos ¿verdad? allá están los pelusos allá están X y Y organización ¿trabajando en qué? en recoger recursos como lo puede actuar entonces hay que comprender qué tipo de paz tenemos yo creo que ese concepto de paz territorial es central acá para comprenderlo pero apenas lo estamos construyendo y la manera de verlo en el acuerdo son de esos tres puntos pero podemos nosotros decir es un concepto que podemos trabajar como sociedad y sobre todo podemos trabajar desde la academia por darle contenidos distintos yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos acá de esa manera finalizamos la ronda de preguntas pero antes de finalizar queremos agradecer a la Asociación de Mujeres Campesinas Siempre Viva quienes una vez más nos apoyan con el puestico de aromáticas y tinto a la salida del auditorio los invitamos ahora terminando el evento que nos acompañen y disfruten uno de sus productos y les contamos pues que esta asociación funciona como un modelo de economía solidaria y promueve el fortalecimiento de las mujeres a través de la soberanía alimentaria cuidado ambiental cuidado de los recursos y permanencia de la vida campesina de esa manera entonces damos por finalizado este encuentro el quinto conversatorio previo al decimoprimer Congreso Internacional de Salud Pública los queremos invitar a que nos acompañen el próximo viernes 11 de octubre aquí en el auditorio de la Facultad Nacional de Salud Pública a las 9 de la mañana con el tema Construcción de Paz desde la Universidad Pública y si quieren de pronto conseguir más información acerca del Congreso visiten la página del Congreso que encontramos en el rotador del auditorio muchísimas gracias a todos por acompañarnos les deseamos un feliz día y hasta luego